El futuro sistema de financiación autonómica sigue protagonizando la actualidad y las páginas en los periódicos. En los cursos de verano de la Universidad Complutense, el presidente Barrera ha retirado su apoyo a un sistema que beneficiará a Castilla-La Mancha. Solo esa circunstancia ha motivado su respaldo. La hipótesis de que no le hubiera convenido a Castilla-La Mancha el modelo que estamos conociendo, yo no hubiera tenido ningún reparo en mostrarme en contra, porque como presidente de Castilla-La Mancha no tengo obediencia partidista. En palabras del jefe del Ejecutivo y en materia de población, el sistema actual no refleja la nueva realidad de nuestro país con 6 millones más de ciudadanos y era preciso garantizar la igualdad en las prestaciones de los servicios fundamentales a todos los españoles. Además, José María Barreda va innecesario que se apruebe por unanimidad. Con este afán y como coordinador general, ha convocado una reunión del Consejo Territorial del Partido Socialista para el próximo sábado 18 de julio en Madrid. Con el nuevo modelo de financiación, Castilla-La Mancha le corresponden 500 millones de euros adicionales que dedicará a educación, sanidad y servicios sociales.